Ron DeSantis propone expandir la ley actual de Stand Your Ground de la Florida. ¿Qué pasa? Muchas personas han colocado en los medios versiones erróneas de que el gobernador quiere hacer esa ley. Esa ley existe, la ley de la Florida, Stand Your Ground, lo que establece es que una persona que no está involucrada en una actividad ilegal y que sea atacada en cualquier otro lugar donde tenga derecho a estar, no tiene la obligación de retirarse y tiene derecho a permanecer de pie en su terreno y enfrentarse a la fuerza con la fuerza, incluida la fuerza letal, si él o ella lo cree razonable. Pero para explicarnos cuál es esta ley y un ejemplo en vivo de cuándo se podría aplicar, de hecho hay un caso muy famoso de Trayvon Martin donde se aplicó esta ley, el abogado José Compañoni nos va a decir qué es lo que quiere llegar a ser el gobernador Ron DeSantis y por qué también están preocupados muchos abogados criticando este proyecto y calificándolo como preocupante principalmente por la impunidad que gozarían posibles, tendríamos que decir la palabra criminales y asesinos, al escudarse en la defensa de su patrimonio. Vamos a verificar que lo tengamos en línea. Vamos a chequear, ya tenemos aquí en línea, sí, está en línea el abogado José Compañoni. Muy buenas tardes y bienvenido aquí a Cadena Azul. Conéctate con Tief Keyen, ¿cómo se encuentra hoy? Buenas tardes Wendy, me encuentro de lo más bien, ¿y ustedes? Bueno, muy bien abogado y estábamos justamente hablando de, leímos un poco de lo que es esta ley, le explicamos a la audiencia qué significa, pero hoy queremos que usted abogado nos explique por qué el gobernador está proponiendo expandir esta ley y un ejemplo claro que nos pueda dar de cómo se podría aplicar esta ley en nuestra comunidad en general. Vale. Bueno, Wendy, la ley originalmente es una ley que crece de la condición de defensa propia. Ok. Generalmente, uno tiene la habilidad de defenderse aún hasta causar la muerte de otra persona si uno está defendiendo la vida. Entonces, generalmente, la ley era que si una persona estaba en su hogar, una persona no tenía que irse o huir, se podía parar y presentarse, enfrentarse a la persona o a la situación que le estaba causando un riesgo. Entonces, en el estado de la Florida, como en muchos estados, empezaron a ver que había necesidad de cambiar esa ley porque cuando uno estaba en la calle, uno tenía la obligación de tratar de huir primero y después, si ya no tenía otra alternativa, podía utilizar esa fuerza hasta la muerte. Entonces, el estado de la Florida y muchos estados cambiaron la ley para permitir que una persona no tuviera que huir, que tuviera la oportunidad de pararse. Entonces, eso es básicamente lo que pasó en el caso de Trey von Martin, que este individuo, no me acuerdo cómo se llamaba, se enfrentó con él y el joven y él empezaron a tener una pelea y aparentemente el joven causó que él estuviera en su espalda y le estaba dando, lacerando la cabeza y entonces el muchacho sacó el revólver y le metió un tiro. Entonces, la corte determinó que, basado en esa ley, él no era culpable porque él estaba temiendo por sí. Pero este cambio que está sugeriendo el gobernador es un cambio interesante porque dice o sugiere que una persona puede utilizar hasta la fuerza esa para defender una propiedad o para defender una situación en que una persona esté cometiendo un tipo de crimen en la propiedad, pero no necesariamente que esté arriesgando la vida del individuo. Entonces, eso es un cambio drástico porque generalmente una persona tiene la habilidad de determinar qué es lo que está haciendo esta persona en mi propiedad. Esta persona está cometiendo una violación de la ley y entonces yo puedo utilizar un arma para defender la propiedad en vez de la vida. Y eso es un cambio drástico. Y yo creo que si eso ocurre, van a haber muchos más casos en los que las personas van a utilizar esa ley para decir, este estaba en este lado de la propiedad y yo, consecuentemente, basado en la ley, puedo utilizar mi arma para defender mi propiedad, no para defender mi vida. En el caso de las protestas que vivimos hace unos meses por el tema de la muerte de esta persona de color, donde había muchísimas manifestaciones, aquí está preocupante esta situación de alguna manera porque estaríamos aplicándolo como algo parecido. Claro. En este caso, yo no sé si recuerdan o si su audiencia recuerda que hubo una pareja que estuvieron afuera de su casa con unos rifles amenazando a unas personas que estaban en su propiedad. Esas personas no estaban armadas. Esta ley, en esa situación, probablemente le dieran la habilidad de utilizar esos rifles contra esas personas. Entonces, lo que hace el peligro no es que una persona se esté defendiendo. Eso no es el peligro de esta ley. El peligro de esta ley es que permite la persona que interprete su situación, y basado en su propia interpretación, utilice la fuerza. Entonces, la corte va a preguntar, ¿esa persona qué lo pensaba? ¿esa persona pensaba que esta violación de la ley iba a ser contra ellos? Podríamos usarla un arma. Y va a causar un, quizás, un sinnúmero de casos en que las personas van a tener que adivinar cómo se encuentran y entonces utilizar un arma. Yo creo que eso es peligroso. Sí. Yo creo que eso es peligroso. Y es un cambio drástico. Creo que en los Estados Unidos eso no existe. El Daniel Brown sí existe. Pero este progreso de la ley no existe y puede causar que la gente entonces ahora empiece a caminar armada. Correcto. Y eso es una gran preocupación, sobre todo, en el tema que muchas personas están viviendo problemas de salud mental, de estrés en general, personas que no están de verdad capacitadas para tener un arma, ni muchísimo menos manejar una situación donde genere la violencia. Abogado, lo voy a dejar con Giovanni porque creo que hay un tema también que son la decisión 2020 porque tenemos presidente electo, pero a la vez no sabemos realmente si lo es. Voy a dejarlo con él para que hablen de ese tema tan polémico que también es tan polémico como el que acabamos de hablar ahora. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, quisiera de verdad que ya pudiéramos tenerlo más de cerca acá para poder dialogar directamente. ¿Qué me dice cuándo? Vamos a ir poco a poco, como dicen. Bien, oígame, una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Porque de repente escuchas en otras emisoras o en esta misma emisora donde dice, bueno, ya le quitaron Pensilvania al nuevo candidato electo. Ya le quitaron Pensilvania, ya le están quitando Nevada, que en realidad, ¿cuál es el procedimiento a seguir en estos momentos? Bueno, Yodani, la Constitución es un documento muy interesante y mientras estas situaciones ocurren en el 2020, en el siglo XXI, nos empezamos a dar cuenta de la sabiduría de esas personas. Ahora, nosotros tuvimos una situación hace no mucho tiempo, en referencia a Bush y Gore, en cual estaban contando y nos estábamos acercando mucho al día en que el colegio electoral tiene que presentar su voto. Y la Corte Suprema dijo, ya, basta. Quien es el ganador en este momento es el ganador. Pero no fue una situación de fraude. En el caso, lo que se está legando es fraude. En una situación de fraude, la Constitución sí determina qué es lo que va a ocurrir. Hay una posibilidad en que no haya ganador. Entonces, el Congreso, la Casa de Representantes, tiene que determinar por un voto de en sí, no un voto general, quién es el presidente. Entonces, la Casa determina cuál es el Congreso, la Casa que lo determina. La Casa que es elegida en estos momentos, que está en las manos democráticas. Entonces, el Senado determina quién va a ser el vicepresidente. Y en estos momentos, el Senado está en manos republicanas. Entonces, va a ser una cosa súper interesante si este fuera el fin de esto. Yo anticipo que sí van las cortes a encontrar algún tipo de fraude, porque en mi opinión, y quizás sea una opinión basada en experiencia, en toda elección siempre hay algo que se puede discutir, que se puede alegar que es fraude. Y podemos decir que en todas las elecciones, sea esta o cualquier otra, existe un poco de fraude. Que haya fraude en esta elección no me sorprendería. Lo que me sorprendería es que si el fraude es suficiente para cambiar el resultado de una elección presidencial. ¿Por qué? Porque el fraude generalmente es bien pequeño, 100 votos, 200 votos. Y tú me vas a decir, bueno, en la de Bush Corp, eso quizás hubiera cambiado la elección. Sí, pero en los números que estamos hablando, la cantidad de fraude tuviera que ser tan extensiva, que los rasgos de ese fraude fueran bien obvios. autobuses y he ido a colectar votos, autobuses entregando votos. Eso, por lo menos, yo no lo he visto en las emisoras de televisión y de radio, en periódicos. Así que yo no creo que el fraude, si existió, va a ser suficiente para cambiar el resultado. Pero aún, el autoridad, el abogado del gobierno, dijo que el fraude tiene que ser tan importante que sea extensivo. No solo un poco de fraude, no solo rasgos de fraude, pero suficientemente extensivo para cambiar el resultado de una elección. En este caso, todavía, yo no he visto, y es posible que haya muchas cosas que yo no haya visto, yo no he visto evidencia de la existencia de ese fraude. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El presidente Trump y los republicanos tienen el derecho a presentar sus demandas y para presentar sus objeciones a esta elección. Ese es el sistema democrático. Correcto. Pero al fin del día, en diciembre, los miembros del colegio electoral van a presentar sus votos basados en, creo que es la guía que el Estado, de donde ellos vienen, bien. Yo creo que en estos momentos, el presidente electo va a ser quien va a ser el ganador de esos votos. Y para hacer ese cambio, de uno a otro, va a ser bien difícil basado en el sistema. Ahora, que salga, que ocurra algo, pueda existir en el sistema o no, ni quiero adivinar. Es posible, pero yo creo que al fin del día va a trabajar como siempre ha trabajado. Y en el dado caso, abogado, por ejemplo, Entonces, es pura noticia falsa que Nevada, que Arizona, que Georgia, que Ohio, que Pensilvania, se las han quitado al vicepresidente. O sea, hasta este momento no existe esa, o sea, que hayan alegaciones, que hayan demanda. Esto es normal, porque tú puedes demandar a una persona, lo dice la constitución, hasta por 20 dólares. Pero en el dado caso, de acá no hay nada que sea veraz, que sea cierto en estos momentos. Yo no he visto ni oído la evidencia. Si la existe, no se ha presentado en las noticias de un lado de otro mundo. ¿Qué haya ocurrido? Bueno, es posible, todo es posible bajo el sol. Pero yo no he visto esa evidencia. Si hay noticia falsa o no, yo no te puedo confirmar, porque no estoy en esos estados. Dudo que sea correcto o que sea verídico, pero no te puedo decir con una manera concreta, porque yo no estoy en esos estados. Yo no creo que eso ha ocurrido o que esos estados en estos momentos no hayan dado una conferencia de prensa para decir nosotros hicimos un error y en vez de este candidato aquel ganó. Eso lo hubiéramos oído y hubieran demostraciones y todo tipo de cosas, creo yo. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias. Gracias por esa información y la gracias por informarle a la comunidad, porque la comunidad está al pendiente aquí en Cadena Azul 1550 AM, que estamos en vivo, abogado, con nuestra comunidad directamente. Aunque sea un día feriado, nosotros estamos aquí con nuestra comunidad. Muchas gracias, abogado. Excelente, excelente. Y entonces te voy a dar un lema que oí hace mucho tiempo, no tengas miedo, que esto es como debe ser. Ah, sí, nos gusta, nos gusta ese lema. Hay que aplicarlo en todo, abogado. Y muchas gracias por siempre su disponibilidad y también por darnos ese conocimiento y profesionalismo a toda esta comunidad de Cadena Azul. Que tengan muy buena tarde. Muy buena tarde a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y eso es súper importante lo que dice el abogado, que no hay que especular. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, porque hay una guerra social por este tema de las elecciones. O sea, ahora todos son, todos saben de leyes, ahora todos saben de todo. A mí me gustaría, Wendy, a mí me gustaría que el día de mañana podríamos hablar para que el abogado Camponioni, aparte que tiene un historial muy grande en nuestra comunidad, a mí me gustaría que irlo introduciendo, porque sería un tremendo juez en nuestra comunidad. Vamos a hablar con el señor que está aquí con nosotros en la radio para presentárselo, porque en temas tan exactos, y te dice, fíjate tú, en toda esta temporada que hemos llevado y que lo hemos invitado, sabe hablar del tema y te lo explica grandemente con determinación, correcto. Y yo tengo la experiencia de haber recibido clases con él y es una persona que te explica perfectamente y es un talento tan grande que lo deberíamos de tener como juez en nuestra comunidad. Hay que incentivar eso. Y poderle impulsarlo, ojalá que él tenga la disponibilidad para que nosotros podamos presentárselo a la persona, ¿cómo se llama él acá? El señor Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez y también a las personas que pueden ayudarlo para que pueda hacer una campaña excelente, porque sería un tesoro en nuestra comunidad como juez y representando a tanta comunidad que lo necesita. Bueno, sí, hay que ayudarlo, a incentivarlo y sobre todo saber que sería una gran adherencia al sistema. El coronel Fariña. El coronel Fariña. El coronel, hay que presentárselo al coronel también para ver qué talento lo vea y poder promoverlo para que en nuestras próximas elecciones sea una de las personas que pueda representarnos a nosotros en nuestra comunidad. Así es, bueno, y como les decía antes de irnos al otro tema, hay que tener, y yo creo que ahí...